Bienvenidos, hoy trabajaremos el ejercicio número 17. Vamos a escribir este valor, que tendríamos 2 dividido x por la raíz cúbica de x más x al cuadrado elevado a la 3. Veíamos en los anteriores ejercicios que este índice pasa a dividir el exponente existente. Por lo tanto, si reescribimos esta parte nos quedaría 2 dividido x, tendríamos por x más x al cuadrado por 3 dividido 3. Y 3 dividido 3 es igual a 1. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. 2 x más x al cuadrado dividido x. Muy bien. Este sería el resultado que nosotros obtenemos antes de minimizar. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que minimizar antes. Entonces, esto que ustedes vean en el paréntesis, podemos sacarle un factor común, de tal manera que nos queda el 2, que es este. Y el factor común entre estos dos valores sería x, de tal manera que me queda 1 más x, dividido x. Si se dan cuenta, tenemos una x arriba y una x abajo, por lo tanto las podemos eliminar. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 2 por 1 más x. Si volvemos a integrar estos valores, tendríamos 2 más x. Pero organizado sería x más 2. Simplemente le di la vuelta a estos valores. Este es este y este es este. Por lo tanto, el ejercicio, en este caso, la respuesta es x más 2. Muchas gracias por suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy subiendo. Recuerden que en la descripción del video estoy colocando ya un documento donde vienen integrados todos los ejercicios y que pueden ver cada uno de estos ejercicios en su forma de resolución. Y además, lo pueden utilizar para cualquier curso de matemática cuando ustedes estén trabajando el tema de radicales. Hasta una próxima.